¡Hasta vegetariano! ¡Por tu salud, por los animales y el planeta! ¡Hasta vegetariano! El pasado 20 de marzo se celebró el Día sin Carne, la campaña más grande del mundo, que busca educar a las personas sobre una dieta libre de crueldad y violencia hacia los animales. Este evento internacional se lleva a cabo desde hace 30 años y expone al público las bondades y beneficios de una dieta basada en vegetales. En este marco, la asociación civil Animal Naturalis realizó una protesta en la Ciudad de México, en la que activistas crearon una bandeja de carne humana para representar el sufrimiento de miles de millones de animales en la industria cárnica. Simultáneamente, la organización realizó actividades en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú y Venezuela. De esta manera se informó a la ciudadanía sobre las condiciones que alrededor de 60 billones de animales destinados al consumo humano viven en granjas industriales, rastros y mataderos. Bueno, tratamos de llamar la atención de la gente para generar empatía en ellos sobre lo que ocurre con los animales en las granjas y en los mercados. Entonces, dos activistas se ponen en el papel de los animales semejando a los mismos en una bandeja, como comúnmente se maneja la carne en el mercado. Vemos una bandeja de carne y no la vinculamos con que es parte o es miembro de un ser viviente. Entonces, tratamos de hacer ese llamado precisamente el día de hoy, que es el Día Mundial sin Carne. En cuanto a la salud humana, los activistas informaron que se ha demostrado que una alimentación sin carne es la manera más efectiva de prevenir hasta el 40% de enfermedades y padecimientos, como el cáncer, la diabetes, la osteoporosis, la artritis y la impotencia sexual. Argumentaron que si todo México adoptara un Día Sin Carne a la semana, se liberarían 8 millones de toneladas de granos por año, lo cual podría alimentar a todo el país durante 15 meses. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.